Bien, y tal como lo anunciamos, vamos a ver las imágenes exclusivas de Nadine Heredia rumbo a Suiza. Nuestro reportero, Aldo Uribe, de Reporte Semanal, grabó a la ex primera dama en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Hola, amigos de Latina. Estamos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, donde hemos encontrado a Nadine Heredia. Estaba con aproximadamente tres personales de seguridad. En realidad, ella ha salido ya rumbo a Ginebra, aproximadamente a las 3 y 50 de la tarde, hora de España, aproximadamente 9 y 50, hora de Perú. Nosotros vamos a ir, vamos a ir a la FAO a intentar conversar con ella. Hemos podido tener algunas imágenes acá en el aeropuerto, en su puerta de embarque. Seguiremos informando. Aquí, Aldo Uribe, para Latina Noticias. Cabe resaltar que la FAO, esta Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha sacado un comunicado. Y lo que ha dicho es, básicamente ha justificado el nombramiento de Nadine Heredia como precisamente directora de esta oficina en Ginebra. Y ellos lo que han dicho es que las restricciones para salir del Perú, de Nadine Heredia, ya prescribieron el 17 de octubre, por lo cual no habría ningún impedimento para que Heredia ejerza las funciones que se le encargarán. En segundo lugar, la FAO ha dicho que esta elección ha sido transparente, pues se han evaluado competencias profesionales. Y aquí es donde esta Organización de las Naciones Unidas recuerda que en el año 2013, Nadine Heredia fue denominada como Embajadora Especial para la FAO por el Año Internacional de la Quínoa, que fue precisamente ese año. Y que además recibió un reconocimiento del entonces presidente Ban Ki-moon de las Naciones Unidas el año 2012. Y es por esto que ellos justifican el nombramiento tan controversial que, por supuesto, ahora los jueces evalúan de la ex primera dama de nuestro país. Gracias por ver el video.